Ok, en el kickback, el que abre es el que pregunta primero, así que ¿quién abre el kickback? Una, dos, tres. ¿Quién pregunta primero? Yo te pregunto. Perfecto, recuerden chicos, es un minuto entero de kickback por persona, estamos un minuto entero, o sea, seis preguntas. Ok, todo lo que tengas guardado de dudas, sin piedad, suéltalas. Yo sé que Juan, te causa mucha duda. ¿Cuánto tiempo le dedicas a esto? Lo suficiente para no tener que poner pretextos, lo suficiente para mejorar mis textos, porque aunque no quieran soy el más rapero. ¿Te encuentro algo si te arresto? Claro que no, lo tengo bien clavado en el cenicero del carro del rusher, porque llegué primero y somos compañeros, yo no quiero un vergo. No te pregunto a ti, rusher, ¿pero si se queda quieto? Claro que sí, más si hay un keto, te respeto, el día que empieces a hacer la dieta keto. ¿Cuánto comes? ¿Está completo? La verdad es lo suficiente para estar repleto, estar grasita, bien bonito, bien guapo, ve como chamaquea usted novato. Exacto, ¿viste como si te arresto? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de presupuesto para el George Peacol de este género? ¿Presupuesto? ¿No viste tu mente? No, claro que no, porque la tengo dentro de mí como chingado con ella directamente, si no se puede ver así, y es como hablar del alma que no sabe si existir. Te acabé en palabras, ¿lo viste? No, no lo vi. No lo vi aquí, ni en el feed, porque yo sí sé tirar free. Tiempo, 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 90, 90, ¿cuánto? ¿Te preguntas, Juan? ¿Te preguntas? Tú respondes. Oiga, tú te desquitas, güey. Yo sé qué son, qué te causa duda, güey. Pregúntale todo lo que llegas, güey. Vamos arriba, ¿qué más vacas que te sienta? Viene el lugar y se lo damos en 3, 2, 1. Que se siente coger de misionero porque no alcanzas de perrito. Bien rico, porque ahorita si quieres lo explico. Así como lo cambiaste, te parto. Anda, Juan, te doy el ejemplo, ponte en 4. ¿Cuánto dinero me dan por esas llantas? Un chingo, y si miras la cuenta te espantas. Seguro sí, no ya sea las tantas. Pero me lo gasto contigo en líneas, puto, y eso sí te encanta. ¿Cuánto semen de niño te echas en la cara para no envejecer? Un chingo ha de ser porque te ves bien joven. Y yo aquí encontré y había un viejo. Pero no importa, puto, a los tuyos los quito que me estorben. Normalmente me dicen que tengo cara de viejito. Ha de ser porque te gusta el pito. Y el hombre es rato. Se le digo una vez, lo repito. Me voy a España a la primera compito. ¿Vas a ir a la primera compito? Y para verte a ti decir exquisito, y decirle a Juan tranquilo si te ahogas. Te pego en la espalda, puto, te lo repito. Esta es la última, ¿ya acabaste? Simón, ya te mamaste, porque tú mismo lo aceptaste. Lo vieron desde lejos, tú dos putos, cuando esa la tiré y me celebraste. Sí, 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 sí. Sí, ahora. Tú inicias, no terminas, estamos al aire de vuelta. Ok, esto es totalmente libre. Juan K, yo sé que tienes algo preparado. También te quiero desconocido. ¿Se pone bien homosexual este nuevo lado? ¿Listos? ¿Listos? ¿Quién está a tu lado? Llegamos, ¿quién va a abrir entonces? No, no termine Una bulla pa'l soque ¿Por qué se está deshidratando? ¡Vámonos! ¡Los grupos libres, güey! ¡Los grupos libres, güey! ¡Despítenme, hermanos, sí, güey! ¡Los grimos, qué! ¡En el final, malafacas! ¡Listos! 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 Un tal Juan, un tal Juan Enfrente del Milton No te miento, tú antes eras mi fan Yo me voy para España Tú confórmate con ir pa' Culiacán No te impides de esta Entre ritmos de orquesta Seguro te tiro de otras y si son recetas Están completas, te tumbo en la primera No sigues las piezas, no armas nada No vas al pie de la letra Yo, yo rapeo letal Esto es como letal Color de entre flow De esos mismos en mi libreta Mi flow, madre, rapear, está completa Pásenme a la escena anexa Lo marco y a este se anexa ¡Cristian Mesa! ¡Ajá! Quiere que el soque llegue a su casa Y ponga pan en la mesa Se lo digo a Simón Gano esta Me voy de viaje Y con dinero regresa Yeah Me irrita Este rapeo no me hace ni cosquillas Ve como es normal que no compitas No pongas pan en la mesa Mejor ponme carnitas Comemos más Esto es freestyle De verdad De rapear De hacerlo fenomenal Esos gestos Qué carnal Lo que sabías de respetar De lo que era el freestyle Tienes más años que yo en esto Y estamos en el mismo puesto Que me vas a poner de pretexto Entendemos que no es para todos el sueño Última Por eso me saluda Porque el tolito se abruma Con esa suerte no la tiene segura Es el único gordo Que no tiene suerte de Buda Tiempo Tiempo Dobletempo Dobletempo Vamos con el doble tempo inicia Juan termino soccer chicos es la final chicos la ultima energía que les pedimos vamos a bailarla vamos a bailarla si se acaba cabrones venga vamos arriba todos se quedan hasta el ultimo venga a besar bronceo vamos en brisa con chabelo 3, 2, 1 silencio este es el comienzo de una gran pintura que te vine a poner en el lienzo en la cual yo pinto el socket atrás del cerezo brincándose por el un tal Juan por andar de travieso entre vicios y drogas yo solo puse la soga y aun así conocí el rap y tengo a todos estos brodas a mi la vida me la debe todas y viene a cobrarle plaza a plaza persona a persona zona a zona te comes mi cabezona no gritan si las barras no son de broma por eso es que se emocionan luego se quejan que no tomo en serio la torna me queda una clave 10 si se la quitas queda 9 otra vez si lo volteas te va a quedar el 6 si quedo yo solo está el 10 parado en la espalda del socket y su dorsal que te quiten Juan te quito el primer flash estos son los viejos tiempos en el mariachi hay que disfrutar levanten todas las manos si les encanta mi flashback le tiro en el pack eres mi pack pues te lo paso no hay pedo son los mismos ringtone que suenan como de Tupac y al caso le tiro de flows escasos no me meto en los tuyos pelmazo te respondo más de esos mismos parades por romperte el vato con la última gota que derramó mi propio estilo es el mismo que está haciendo otra evolución así que mejor mirame otro punto Ponch con esa mierda no te voy a dar la razón porque cuando no tienes en la plaza no sales campeón no es extraordinario antes aquí mataba a Poncho MC si hijo de puta pa mi es fácil el escenario este estilo si es a diario ponte en las que quieras hijo de puta a esa chavana le gusta el comisario de chavana no vas a estar diciendo nada con mi chavito con mi chavito con mi chavito no perro venga chavito tercer y último round 4 por 4 2 minutos libre socket abres cuenta tu tu terminas Juan pero antes de arrancar con la base de este es el ultimo asalto aquí se define el primer plantado a la nacional del kickoff 2024 road to Spain DJ no me suelte la base hasta que no vea la mano levantada de cada maldita alma presente no me suelte la base literal wey aplíquelo literal hasta que no vea la mano levantada de cada maldita alma presente yo cuento tambien wey yo tambien que pedo de este lado uva uva ay que pedo de este lado no wey sin miedo wey con seguridad wey que pedo donde estan las inseguridades hoy se vea wey que no me aseguro fíjitos mongity co me canté wey y es arriba y abajo que se siente se odio wey que se sigue se siente se odio Eso es loco Todos los que se vean es tarde. ¡Vamos! 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 ¡3, 2, 1! Diego, estate atento, regreso lo mejor de Monterrey, tu pinche maestro, tu pinche sensei. Saliendo del estado, el socket con fotos de juez, saliendo del estado, el Juan besándome los pies. Cuando sales del estado de obesidad, carnal, ponte a trabajar, de verdad. Porque bajos de nivel, pero no de colesterol acá. ¡No mames, qué porquería! Cuando trabajen así no se compren tortas cubanas en plaza de la tecnología. ¡Ha de estar de la verga querer tirar de esas y en la mía! ¿En la tuya qué, güey? ¿Esta plaza no es tuya? Por más que las voces gritan o murmullan, por más que creas que te escabullas. ¡Pero vengo con la última espada como el último chibimbuya! ¿Cómo no va a ser mía? No te escabullas. Si ve al pinche 4H con el C, orgullacabullas. ¿Quién te conmueve? Te aplico las mismas con las cuerdas. ¡Seis, uno, nueve! Él solo se representa. Tiene que hablar de los vergasos de otros porque las suyas no las cuentan. ¿Por qué no le conviene los vergasos que te pongo cada viernes? Tranquilo, pinche clavado. Esa es cosa del pasado. ¿Ves por qué no ha salido del estado? Todo sentadillo, ahí frustrado. ¡Ja, ja, bueno! ¡Pero es buena parte del jurado! ¡Oye, yo no soy un chamaco pa' que me quieras vergueriar con que no he salido a viajar! ¡Porque la verdad del hunda al Juan! ¡Si algo sabes representar! ¡Y cagarle al palo, ganarle la final! ¡Es una batalla, no te la voy a chupar, pinche fan! ¡Ya te dije, salte de aquí, no das para más! ¡Si has salido y vas a representar una pinche loquera en un bar de Culiacán! ¡Claro que sí, porque lo mío es la loquera! ¡Mi vida y lo que era! ¡Porque ya le bajé, siéndote sincero, ya no me gusta tanto el mugrero! ¡Ya te chingué porque me puse de forma verguera! ¡Pero bueno, un chistecito! ¡La loquera o lo que Lalo era! ¡Ponte ese pinche nombre, Eduardo! ¡Me arregistro civil, hijo de puta! ¡Cuando quieras te lo pago! ¡El sí se parece a Eduardo! ¡Pero el que sale en Amigos Imaginarios! ¡Es un pinche monstruote todo morado! ¡Que llegó al freestyle de morado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un abrazo! ¡Viene ahí, viene ahí caballeros! Antes de chiquen ahí con el veredicto ¡Quiero un fuerte aplauso para esos dos cabrones o qué! ¡Aplausos! 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 ¿Hay un río para mis jurados o qué? ¡Uh! ¡Se lo vino con todo, güey! ¡Uy! 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 ¡Chiquen! ¡Para empezar! ¡Para iniciar con el conteo! ¡Quiero saber! ¿Quién es el primero que se nos va a la nacional a representar, a pelear el puesto para viajar a España? ¡A la cuenta de! ¡Once! ¡Muy bien! ¡Diez! ¡Fuerte cabrón! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva a todos! Lo hice mal, por eso que lo hice muy bien. Pues, en fin, hermanos míos. Esto fue el primer evento para el Road to Spain. Kick-off to D24 de LFM. Liga de Freestyle Monterrey estuvo presente en la Plaza del Maraci. Socket, primer clasificado a la nacional. Nos vemos en el siguiente evento. Así que sobra el que hizo Comic-Main Day con Chicken. ¡Ayúdenme con la basura, cabrones! ¡Ayúdenme con la basura!